La policía de Hong Kong lanzó gases lacrimógenos y balas de goma el domingo contra manifestantes pro-democracia cerca de la oficina de enlace del gobierno chino. Decenas de miles desafiaron en las calles la prohibición impuesta por las autoridades a la protesta. Un grupo de unos 200 manifestantes se dirigió a la oficina de enlace del gobierno chino con Hong Kong, donde se enfrentaron a policías antidisturbios que resguardaban el edificio. Los oficiales pidieron por un altavoz que pusieran fin a la que llamaron a una reunión ilegal antes de la descarga de gases y balas de goma. Los manifestantes respondieron con piedras y ladrillos, pero fueron repelidos por policías con garrotes. Hubo varios arrestos y heridos. Otra multitud se concentró en el distrito comercial de Causeway Bay, donde había menos policías. Los manifestantes levantaron barricadas y bloquearon una vía principal. La multitud se concentró en el corazón de Hong Kong, donde estaba autorizada una protesta estática, pero se prohibió marchar por las calles. El sábado también hubo enfrentamientos con la policía en otra manifestación en la frontera con China. 24 personas resultaron heridas, dos se encontraban en situación grave y hubo detenciones. Los manifestantes protestaban contra la agresión de la semana pasada de las pandillas violentas conocidas como las triadas, que dejaron 45 heridos. Hong Kong lleva siete semanas de gigantescas manifestaciones pacíficas con enfrentamientos aislados en contra del gobierno local, que surgieron a raíz de un proyecto de ley que preveía facilitar las extradiciones a China. Luego el movimiento comenzó a reclamar reformas democráticas ante la creciente preocupación de injerencias de Pekín en asuntos internos de la excolonia británica.